Música Bajo el sol del trópico donde regresar es continuar como un caracol de nombre Frank. Los años no enseñan, trituran huesos y olvidas que naciste bajo un puente. País, diría mi padre después de asfixiarse en 2007. La vida, fugaz insecto que se incrusta en mi piel de náufrago me deja a merced de monstruos de cartón. Siluetas de ciudad minúscula, bajo el sol del trópico recibo mensajes de fantasmas como si todo fuera un juego. Bajo el sol de un trópico, muriéndose por fin. Con versos de Frank Castel les saluda Claroscuro, la revista cultural de Tunas Misiones. Música Nuestra agenda cultural visita la exposición Embotellamiento en el Ballet y conversa con algunos de sus protagonistas. Cursamos invitaciones también para este fin de semana a conciertos que nos propone la Asociación Hermanos Saís. Y muy buenas noticias también les estaremos compartiendo. Música El pasado viernes concluyó la jornada literaria Guillermo Vidal. Se premió el concurso que lleva el nombre de este querido escritor. Considerado uno de los más importantes narradores de Cuba durante los últimos 50 años, Guillermo Vidal fue un escritor que supo llevar a su obra las esencias de su gente mediante un lenguaje claro y directo. A él se dedicó la jornada literaria que lleva su nombre y que a pesar de la pandemia motivó este año un amplio programa de actividades organizado por el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas. Como colofón del evento se realizó la premiación del concurso nacional de narrativa Guillermo Vidal con la presencia de Solángel Uña, viuda del escritor. Lo de él era la literatura, se acostaba, estaba, pero yo sé que siempre tenía ese, eso en la mente, escribir, escribir. Era como dicen mucho un esclavo de la literatura y yo simplemente lo que le protegía a su escritura, ¿ves? Porque todas las mañanas era como, como algo que lo obligaba a hacerlo. El jurado del certamen, integrado por importantes narradores del país, otorgó varias menciones y el premio al libro Los Caminos de Agar del poeta y narrador avileño Lázaro Zamora. Felicito mucho a Lázaro Zamora Joque fue quien resultó el premio realmente con su libro, lloré, gocé, reí, fue un libro muy bueno. Y en fin, que lo disfrute el premio y todos felices. El concurso nacional de narrativa Guillermo Vidal incluye la publicación del volumen premiado por la Editorial Unión. Hasta el Museo Provincial Mayor General Vicente García llegamos hoy para visitar la exposición Embotellamiento en el Ballet. Y aquí nos estaban esperando dos de sus protagonistas, el fotógrafo Michelle Johnson y la artista Lorraine Villamar. Siempre es un orgullo para cualquier artista exponer en un lugar de tanta tradición como su museo provincial. Un museo que a través de la historia nos ha contado el legado de nuestro pueblo. En mi caso me conocían con la exposición La Torre de Marfil, esta exposición que tenemos acá. Y ahora vengo a hacer una muestra colectiva donde confluimos varios artistas. También hay otras aristas mías como fotógrafos donde no exploro tanto el cuerpo, aunque sí me auxilio de los bailarines, específicamente los bailarines de ballet clásico, en paisajes urbanos y también en el rostro. Esta exposición fue idea original y curada por Carlos Tamayo. En su idea inicial, él quería plasmar el arte de varios artistas, varios artistas de acá, de las tunas, del patio, en una botella. Entonces, de eso parte y esa es la idea, unir en una botella varios artistas, desde la plástica, la cerámica y, por supuesto, las imágenes fotográficas. La cerámica es de Lorraine Villamar y el resto de las obras los componen artistas visuales del patio. Gracias a Carlos Tamayo, este querido hijo de las tunas, pues quiso aglutinar a un grupo de artistas de la primera generación de artes plásticas, a este ingenioso Johnson que ha aparecido en los últimos tiempos, magnífico fotógrafo, y quiso que en la parte de las tapas de estas botellas, ya que es una exposición de botellas, de embotellamiento en el ballet, los pintores de la primera generación y así también, o sea, del tiempo contemporáneo, de las tunas, así como artistas de la HS, pues y otros invitados están también invitados en esta exposición y, como ustedes saben, personas insignes de la UNEAC, profesores de profesores de la Escuela de Arte. Hoy en la sala transitoria, un sitio magnífico para exponer y para que el museo tampoco decaiga en sus actividades. En mi caso, él quiso que yo hiciera las tapas de las botellas. Y en el caso del sello, quiso que fuera Johnson con su magnífica fotografía y el éxito que ha tenido en los últimos tiempos con su foto. Para con las botellas, pues, cada artista, que fueron 15 artistas de la plástica, pues pusieron en esto su mensaje, que era un poco ya partiendo de la historia de Robinson Crusoe. Es decir, que yo tenía que hacer la tapa, pero tenía que hacer una tapa que armonizara con la pieza. Y yo me sentía con la necesidad también de también exponer y enviar en esta botella un mensaje. Esto empezó a principio casi de la COVID. Tuvimos mucha gente, muchos de los artistas tuvieron que llevarme las piezas a mi casa porque no las podíamos recoger todas. Y esta de la COVID, pues, da el nuevo que es la vida. Da un kepi, puede dar un kepi, puede dar el nido, una familia. En fin, esta pieza que hizo Jixi, a mí me encantó. La hice más pequeña, después la hice más grande. Y así, para mí, una de las que más me gustó también fue el Jesús sacramentado que hice con escaleras al cielo. Todas me gustaron, porque yo con todas disfruté muchísimo. Compartí un buen tiempo, en este tiempo de COVID, en mi casa. Y con todas estas piezas, tenía todas las botellas en mi casa. Y entonces disfruté muchísimo la de Rogelio también. Tuve el gusto de compartir con mis amigos de tantos años, que fueron maestros, empezaban a ser maestros cuando yo empecé a hacer la escuela de arte. Y ahora nos encontramos en otra condición, en la cual fue un divertimento, gracias a Carlos Tamayo, que le agradezco infinitamente que nos haya continado. Nos entretuvo en este tiempo de COVID. De verdad que sí, que nos hizo trabajar, me hizo trabajar. Yo hacía más de seis años, yo que no trabajaba la cerámica prácticamente, después que me mudé para otra casa. Pero este trabajo sí lo hice, porque él insistió mucho y me llevó al extremo de que sí tenía que trabajar para esto. Próximamente ya vamos a trabajar para la exposición que se va a hacer en el Centro de Arte, que es el Salón de Laca, y estamos trabajando para el Salón de Laca. Y la otra cosa que estamos haciendo es que próximamente se va a abrir la sala por la Plaza Calé, va a abrir su, como plaza se va a abrir a la venta, todas las cosas de la, o sea, todo, bisutería, todo lo que hacen, se van a poner en función de esa plaza, todos los artesanos. Y desde aquí estoy haciendo la promoción. Y agradecer a todos mis amigos, a todas las personas que me apoyaron para que esto saliera, porque realmente yo estaba sin hacer nada y me, y volvieron a incentivarme para que también, y a retarme también, para que todo esto saliera. El videoclip animado, aunque no pueda, nació de una solicitud que nos hizo la Dirección Provincial de Cultura, en la persona de su subdirectora técnico-artística, Darlene Jurquiola, quien en el momento en el que naciera la canción, fuera trabajadora como instructora de arte en una escuela para la enseñanza especial. A propósito de la campaña Apóyate en mí, y porque ella y su mamá, quienes dialogaron también para Claroscuro, y ustedes lo verán dentro de unos minutos, siempre tuvieron el sueño de poder hacer de esta canción un videoclip animado para los niños. Pues a propósito de que ya en las tunas, gracias al talento y al empeño que pone Yanely Escamuchero en todo lo que hace, teníamos la posibilidad de realizarlo, pues se acercaron a nosotras y trabajamos juntas en la concepción del guión, a partir de que la temática que aborda la canción es esa sensible, que guarda relación con las personas discapacitadas, y la equidad y la justeza con la que deben ser tratadas en nuestra sociedad. A partir de allí comenzamos a trabajar, todo el tiempo estuvimos consultando las ideas, y ha quedado este resultado final del que estamos tan felices, y que hoy, Claroscuro les comparte, no solo el videoclip, sino las entrevistas de estas otras mujeres con las que estuvimos trabajando para nuestra alegría. Desde el momento en el punto en que comienzo mi labor como instructora de arte, comencé a trabajar en la enseñanza especial, transitando por las distintas escuelas que hoy tiene la provincia. Estuve interactuando con estudiantes que presentan varias discapacidades, tanto los niños sordos, los ciegos, los que tienen alguna necesidad educativa en específico, y se dio el aniversario de la enseñanza especial, y en conjunto con mi mamá compusimos una canción que de vino hoy en video audiovisual, la canción se llama Aunque no pueda. Nosotros, en conjunto con el sistema de casas de cultura, para apoyar la campaña promocional Apóyate en mí, convocada por el Consejo Nacional de Casas de Cultura, vislumbramos que esta canción podía llevarse hacia un audiovisual y poder así llegar hacia mayores públicos. Por tanto, nos dimos a la tarea con el equipo de Dalgi Román y Yanely Escamuchero, de que se pudiera hacer un producto cultural que le llegara a toda la población, no solo tunera, sino también cubana, y de vino en el video audiovisual, aunque no pueda, que tiene gran impacto hasta el momento en las escuelas y en los espacios donde se ha ido promocionando. Es un producto que le tenemos mucho cariño, no solo por lo que transmite la canción y también el audiovisual, ya que se utilizaron muchos códigos que pueden tributarle, no solo a las personas discapacitadas, sino también a la convivencia, que hoy es tan importante, y que los niños son inocentes, no conocen de discapacidad, no conocen de color, no conocen de género, y sí conocen de amor. Y es lo que hoy está promocionando este audiovisual, que estamos muy contentos y que esperemos que le guste mucho a la población tunera y a todas las personas que puedan verlo. La canción nace a raíz de un aniversario de la creación de las escuelas especiales. Y mi hija, Darlene Jurquiola, que es instructora de arte en una escuela especial, junto con Anet, me llaman, que yo trabajaba en la Academia de Artes Plásticas, que era necesario con urgencia crear una canción para las escuelas especiales. En una hora venían a buscarla, digo, bueno, pero como una hora voy a hacer esa canción. Bueno, pues nada, me senté y con la sensibilidad que tiene este tema, me ubiqué en cada una de las discapacidades que tienen los niños de estas escuelas, y surgió inmediatamente, las dos primeras estrofas, es decir, la primera estrofa con el estribillo, inmediatamente surgió la canción, llegaron ellas dos corriendo, y le dije, ya tengo la canción, pero me falta una estrofa. Ella la leyó y me dijo, yo tengo la otra. De esa manera surge esta canción, que es muy sencilla, en sencilla me refiero a la estructura, para que además la pudieran cantar los niños, porque ellas iban a montarla con los coros de las escuelas especiales donde ella estaba. Una canción maravillosa que yo todavía, cada vez que hablo de ella, de verdad, que me da deseo de llorar, porque la sensibilidad le brota a uno. Y entonces al ver este video, este animado, realmente las primeras imágenes que tuve del video ya se me salieron las lágrimas, porque ya empieza a reflejar realmente lo que es un niño discapacitado, sus necesidades, su sensibilidad, cómo sus sentidos, al faltarle un sentido, ya otro sentido ocupa este lugar, y él puede, entonces esas cosas que él no puede hacer, entonces las logra a través de su otro sentido. Este animado realmente recrea de una manera bonita, de una manera diferente a lo que es un niño discapacitado, las cosas que puede lograr el niño, que él puede amar, que él puede aprender, que él es igual que los demás niños, incluso es un niño especial, no porque le falte, sino porque puede hacer cosas que los demás niños no pueden hacer, porque puede que otros niños no tengan esa imaginación que va a tener este niño, esta forma de él, por ejemplo, si no ve con su tacto, con sus otros sentidos, él puede dibujar, él puede ver, él puede cantar, ese niño que es, por ejemplo, el autista también, que el autista no puede hacer cosas, y sin embargo con los otros sentidos lo puede hacer. Este video lo recrea todo de una manera maravillosa. El videoclip, aunque no pueda, fue una experiencia hermosa, el tema que toca es muy sensible, sobre la discapacidad, y es un tema de infinito amor. Diseñar todos sus personajes, todas las escenas, fue un reto grandísimo, y en especial de que estos personajes transmitieran lo que quería decir la canción. El personaje de la muchacha que se acerca al niño con la discapacidad, ella es toda una explosión de emociones, ella es amorosa, ella es efusiva, ella quiere jugar con él, no entiende por qué él no le responde, y el acercamiento entre estos dos personajes es algo bonito, que se debe de plasmar no solo en el dibujo animado, sino que también en la vida cotidiana, y él entonces es un personaje que es sensible, tierno, con deseos de aprender, con deseos de amar, y creo que eso es lo que intenté plasmar en todo lo que se puede ver. Intenté utilizar códigos audiovisuales como la estrella, la iluminación de esa noche tan oscura que puede vivir algunas personas, y que la noche no es tan fea cuando tú tienes un amigo. También me aportó, no solo a mí, también a mi esposo, le gustó mucho la canción, y me dijo, hay que poner mucho empeño, porque es un tema muy sensible, es un tema que vale la pena poner con todo amor, y creo que eso es lo que más me ha aportado, el trabajar y no dejar de lado el amor con el que se hacen los dibujos animados y la realización audiovisual. Pienso que el sistema de casa de cultura ha venido trabajando mucho en los talleres de apreciación, creación y en la atención a las unidades artísticas de todas estas asociaciones, es decir, la ANSOC, el ANSI y la CLIFING, donde hemos tenido resultados muy positivos en la provincia. Ejemplo de ello es el grupo que nosotros tenemos de la ANSOC, y la Voz del Silencio, y tenemos también grupos como el de la CLIFING, y tenemos también grupos de teatro muy buenos, que también llevan la Voz del Silencio también el nombre, y tenemos que decir que es una potencia en las TUNAS, el sistema que tenemos nosotros montado con las asociaciones de discapacitados, y que quisiéramos que el mundo entero pudiera tener esta posibilidad que tiene nuestro país, que le da tanta facilidad a nuestros movimientos artistas aficionados en el sistema de casa de cultura. Aunque mis ojos no te puedan mirar, ni mis oídos puedan escuchar, y no comprenda lo que quieres decir, y con mis manos tenga que cantar, yo te aseguro que te puedo amar, y poco a poco también aprender, yo te prometo me voy a esforzar, y poco a poco me vas a querer. Aunque mis pies no puedan danzar, y con mi mente solo dibujar, yo soy feliz, puedo sonreír, y mi maestra me viene a enseñar, yo te aseguro que te puedo amar, y poco a poco también aprender, y poco a poco también aprender, yo te prometo me voy a esforzar, y poco a poco me vas a querer, yo te aseguro que te puedo amar, y poco a poco también aprender, yo te prometo me voy a esforzar, y poco a poco me vas a querer. Yo te aseguro que te puedo amar, y poco a poco me vas a querer. Con alegría les compartimos la noticia, y es que nuestro Adrián Vega, el Demente, ha sido nominado otra vez, para los premios Lucas, en esta ocasión en dos categorías, como música hip hop y animación. Propuestas para este fin de semana, nos hacen desde la asociación, hermanos Saiz, Rebeca del Castillo, tiene para usted, toda la información. La asociación hermanos Saiz, les invita hoy viernes, a las 9 de la noche, la peña del sueño de la poesía, con la maestra Alvira Scurtis, junto a su guitarra. Mañana sábado, estamos de celebración, pues la danzonera Cuba Clamé, estará cumpliendo su séptimo aniversario, y dará un concierto, en el patio de la asociación. El domingo, tenemos matiné, a las 5 de la tarde, el músico Basilo Ernesto, trompetista, estará dando, junto a sus amigos, una pequeña descarga, a modo de jazz. Este fin de semana, en la sala Blanquita Becerra, sede de Total Teatro, se presentará la obra Ibris, con la actuación de los actores Liliana Sánchez, y Luis Miguel Solano. La dirección es de Elizabeth Borrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!